Orgullosamente Orgullosamente, yo soy michoacano Del mérito sur, cien por ciento calentano Ese rinconcito que me vio nacer Esa hermosa tierra que me vio crecer Soy de cuno humilde y humilde crecido Siempre trabajando fueron mis principios Todo lo que tengo con sudor me lo he ganado No le debo a nadie, mucho menos he robado Solo yo les pido que el día en que yo muera Quiero que me entierren en mi linda tierra Para cuando en polvo me convierta Ese hermoso día formar parte yo de ella De parota y cueramo, quiero yo mi caja De sirian y sin chete, mi cruz de madera Para cuando pasen y vean en mi tumba Yo quiero que digan Aquí descanso michoacano, cien por ciento calentano Y esto va para toda mi gente de tierra caliente Michoacán, Guerrero y Estado de México Y puro renegados, oiga Quiero que renegados toque un zapateado Y que lo baile una guacha a caballo Quiero que me pongan mis guaraches reventados Y encima de mi cruz te astilla un sombrero De parota y cueramo, quiero yo mi caja De sirian y sin chete, mi cruz de madera Para cuando pasen y vean en mi tumba Yo quiero que digan Aquí descanso michoacano, cien por ciento calentano No te gustan viento, mocha mal que pagano Gracias por ver el video